Buenos días, hoy les traemos una de las mariposas que no hemos logrado identificar Es una mariposa muy notoria, pero bastante rara y la hemos visto revoloteando solo cerca de un tipo de arbusto Aquí la tenemos, podemos ver que tiene grandes parches amarillos Y estos parches están rodeados por un color negro, tanto por el dorso como por la parte ventral de las alas Este es el arbusto en el cual hemos detectado a esta mariposa Y este arbusto florece solamente en este tiempo del año que es cercano al equinoccio de otoño Estamos precisamente a unos 15 días o 16 días del equinoccio de otoño Y acá mi hija me indicaba que la mariposa estaba por detrás revoloteando Aunque en realidad habían dos o tres mariposas revoloteando en el arbusto Debemos tener mucho cuidado cuando estamos entre estos arbustos Porque acá hemos observado algunas culebras bastante grandes La mariposa es bastante notoria debido a sus colores tan intensos Y al contraste de su color amarillo con el color negro Y por lo tanto cuando uno pasea por el campo Aquí la tenemos a la orilla de un camino Inmediatamente se puede distinguir que es una mariposa y que no es frecuente Asimismo este día llevábamos un dispositivo especial Una especie de vara larga Al extremo de la cual habíamos ajustado nuestra cámara Y por lo tanto pudimos fotografiarla y filmarla bastante de cerca Acá la pueden ver ustedes nuevamente Es una mariposa de tamaño mediano No tendrá más de dos pulgadas de envergadura de alas Ahora tenemos algunos acercamientos Y para extraer esta vez los cuadros de los videos Utilizamos un extractor de cuadros de video El cual nos lo extrae a formato jpg Y acá pueden ver ustedes la mariposa ahora reconstruida Digitalmente para observar la simetría del diseño de las alas por la parte superior Estas son mariposas que hemos encontrado parecidas Estas leucofris que son rodínidas Clasificadas como metal marks Pero están reportadas arriba en cierto servicio de la internet Y abajo en otro servicio en la esquina derecha Y en la esquina izquierda tenemos algo muy parecido Que es una polia, la micropus laeta Para concluir gracias por vernos Y nuestra mariposa sigue en el misterio No sabemos su nombre exacto La ecología de Chinautla está siendo amenazada por el avance urbano Pero podemos ayudar a que no se pierda esta maravilla natural Gracias y hasta pronto